Creo que este es el punto más fuerte de todos, que es que evidentemente se está negando precisamente la intención que realmente tenía el voto y se está incumpliendo el reglamento del propio Congreso. Es decir, de una forma consciente, o ahora Fernando yo creo que nos puede arrojar mucha más luz sobre esto, pero realmente es que esto es gravísimo. O sea, no es una cuestión para tomárselo a risa por mucha cara, con perdón, de poco espabilado que tiene el diputado del Partido Popular, que tiene cara de muy poco espabilado, la verdad. Pero lo gordo, lo serio, es que realmente se ha incumplido la norma del Congreso para contravenir la intención de voto de un representante del Partido Popular. Esto es gravísimo. A mí me parece muy grave y yo, sinceramente, creo que es la primera vez que observo una escena de semejante calado en España. Lo cual, teniendo en cuenta la deriva que llevamos, teniendo en cuenta los primos que han entrado en el gobierno, teniendo en cuenta la forma de entender la no democracia, porque son países, la inmensa mayoría, un partido comunista, y dices, no, es que es democrático, espere que me aguanto la risa, espere que me aguanto la carcajada, porque habiendo batido el récord mundial de asesinatos por defender la democracia, nosotros, los muertos, y ellos por impedirla, hombre, y llamar al Partido Comunista, Partido Democrático, es que me entra la risa, de verdad, me parto la caja, como suelen decirse, ¿no? Bueno, pues de verdad, teniendo a proletarras, teniendo a separatistas que consideran que se puede dar un golpe de Estado institucional y no pasa nada porque lo llaman derecho a decidir, pues nada, yo en mi casa voy a tomar la decisión del derecho a decidir, lanzar ladrillazos por la ventana, derecho a decidir, o sea, es una cosa maravillosa. Teniendo en cuenta esa composición de gobierno, sinceramente, lo que vemos me parece gravísimo, porque significa que se han roto las apariencias, ya da lo mismo, ya podemos hasta hurtar.